La bajada número 10 Vamos a hacer la bajada número 10 Ahí va Ahí va el David Como la... Bueno, lleva buenos frenos, tío Es por ahí, es por ahí, es por ahí Muy bueno, Carlitos ¡Jonathan! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Mirá! ¡Se ve el piro de la vida, eh! ¡Jonathan! ¡Vale, David! ¡Ven, David! ¡Ven, David! ¡Ven! 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 ¿El cabrito? El billar, ¿no? El billar, pero el billar es celta ¿Tú te vienes? Sí, claro. Pasa, donde quieras, elige. Va, adelante con él. Bien, Dac, ¿tú vas bien así? ¿Te vas a tumbar? ¿Seguro que vas bien ahí? Sí. ¿Vale? Este es el de urgencia para entregar... Allí, ese es el tuyo, el P10. ¿Vale? Vale, perfecto.